¿Sabes qué les traigo hoy? ¿Qué? Eso, música. Actividades domésticas para activar la pasión en la pareja. Ay, qué bueno. ¿Sí? Son simples consejos de actividades cotidianas que hacemos habitualmente en el hogar, en la casa, en el departamento. Ya, en pareja. Pero que pueden servir para ponerle un condimento especial ahí a la pareja, incentivar y que pueda llegar a ser un momento... ¿Calenturiento? Ya, bien. ¿Y por dónde partiríamos? Sí, vamos a partir. ¿Algo tan doméstico como qué? Claro, cuando nos levantamos, ¿qué tenemos que hacer? En la cama. ¿Pero esto es de a dos? ¿Te puedo ayudar? Sí. Pero por eso. Te doy permiso. Me encanta. Esa es la actitud que quiero. Me mató. Me ofrecer yo en un estadio. ¿Qué pestañeas pierdes? No, pero si es una cosa... No, Gonzalo, no puedes. No sé qué quieres, pero no puedes. No sé de qué quiere a Gonzalo. Por favor, por favor. ¿Quieres, Gonzalo? ¿Quieres ayudar? Tú eres el delgado. Me parece que... No, tú te quedas conmigo. Yo me quedo acá. Vamos a hacer la cama. Típica cama súper desordenada. O sea, tú que estás planteando, estás planteando, Flavia, aquí para actividades domésticas. Una simple actividad doméstica, sí, que la podamos llevar a un grado más calenturiento. Entonces se tiene que hacer en pareja. Para... Sí, por supuesto. En pareja. Ya. Ay, Gordo. ¿No ayudás a hacer la cama? Qué lata, Gordo. Dale, por favor. ¿Sabes que yo no hago la cama? Yo lo deshago, Gorda. Ayudame. Dale. Claro. A ver, a ver, a ver. ¿Cómo hacemos? Ya que también empezamos con esto. Hasta que no hay nada de paso. No, así no se hace la cama. Si no me gusta ser cama, por favor. Es que no tiene que quedar tan arrugadita, así. ¿Ves? A mí me gusta así. Hay que esperar y tirar. Espérate. Estoy intentando rápido. Perdón, me voy a meter en la actuación. Gordo. Un mundo corte. Ya. Eso es. Eso es. ¿Vamos entendiendo la idea? ¿Sí? Se entiende. Se entiende. Se entiende. Se entiende. Está deshecha la cama. Ya. Acto entonces cotidiano que es como... Está bien. Repetición. Funciona. ¿Me ayudas? Gorda, ayúdame a hacer la cama. ¿Ves? Sí, obvio. Yo te puedo ayudar. Ves que no tiene que quedar así arrugadita. Acá. 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 Así para que el otro, que está medio lento, de repente entienda que queremos tener un momento. Perfecto. ¿Alguien? Sí, aprendí. Segundo asco. Sí. Vamos por el segundo acto. Esto ocurre... Solo los creativos de este programa se les ocurre pelar tomate. En la cocina. Cocinando, ¿sí? Tenemos un cuchillo. Mi amor, ¿qué hay hoy día de almuerzo? Con la parte del... ¿cómo se llamaba? Pístula. No. No. No es ni. Gimeo. No aprendimos nada. El recaso. El recaso. El recaso. El recaso. Y el hilo. Y un mango. Tengo. Mi amor, ¿qué hay de rico hoy día? ¿Qué tienes de rico? ¿Ah? ¿Qué tienes rico? Tengo todo rico. ¿Me ayudas acá a cortar el tomate? ¡Ya! ¡Qué lata! ¡No! ¿Por qué hablas así? Ay, es que... Te expliqué que hay que exagerar un poquito. Hay que ponerle sensualidad. Verde, mi amor. Me estoy quemando que tengo el horno acá, en el... atrás. Ya. El horno lo tenía delante. Tengo... Tengo muy caliente acá. Me tengo que correr. Disculpa. Que en la cocina es chica. ¡Broma, que te cortaste! Que casi me corté. No, ayúdame vos. Ayúdame vos acá. Sí, porque... No, 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 no. ¿Puedo participar? Yo no sé. Yo no sé. Yo no sé. La cocina es chica, po. Claro. Así. Es que... Están entendiendo en la casa porque yo me estoy sacrificando. Cuando el nombre de la pareja no sabe cómo cortar un tomate, lo ideal es que le digamos... Mira, así es. Me acordé de Ghost, de la película esa tan romántica. De Patrick Trice. Ay, sí. El DJ me acordé de Ghost, de la película. Sí, pero estamos con... Ah, bueno, ya no importa. Bueno, la idea es que estas actividades están cotidianas y que siempre las hacemos súper rápido. Ah, me corté el dedo. ¡Ay! ¡Ay, gorda! ¡Me corté el dedo! ¡Ay, mi dedo! ¡Qué dolor de mentira! Esto es cultural y educativo Es para ayudarle a usted A encender la pasión Vamos a otra Vamos con otra actividad Muy cotidiana de la casa Que es limpiando La mesa Limpiando la mesa del living Justo acá tenemos una mesa Pollo, ayúdame por favor Pollo, ayúdame ¿Ya? ¿Tú vas con mis papeles? No, mis papeles ¿Ya? Ahí, sacamos ¿Qué es? Vamos a limpiar Una actividad que tiene La mesa Sí, vamos a limpiar ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué es el tipo? Ay, pero... Correte Ah, ahí, ahora caché Por dónde viene la indicación Eh, pero funciona Ahora caché la incinación Claro Oye, allá está más sucio Por el lado allá, mira ¿Por dónde estás? No, pero... Es como... Por acá Me tocó como... Es como... Ok Es como insinuar Insinuar con los movimientos Ahora, me imagino Flavia, para complementar la idea Flavia Flavia tendrá que ser Con un atuendo adecuado Claro O sea, va a ser el aseo Y actividades cotidianas Pero un poquito más jugado Un poquito más producido Oye, pero hablando súper en serio Para que no se lo tomen Todas las chacotas Funciona, fíjate Yo creo que el hombre se siente como... ¿Quieres dar fe en el testimonio? Sí Yo quizá... Es que lo vamos a sorprender Sí, tengo más Yo te puedo ayudarte No Tengo mucho Llame, volví Te voy a poner en práctica El fin de semana Está por allá lo experimento De allá Martillando Ah, no Martillando ¿Cómo martillando? ¿Tú te sientas? Sí, anda el martillo tú Si quieres seguir el entorno Andra, Juan Carlos Gonzalo, te toca Gonzalo, Gonzalo Gonzalo, Gonzalo Gonzalo Oye, mira Tengo que agarropar No, ya, vale Muy bien Como aprende Fran Me encanta Me encanta Me aprende Fran Perfecto Ahí, ahí Despacito Despacito Para arriba Para abajo Funciona Funciona Doy fe que funciona Así, así Eso Doy fe Funciona Ya Cariño, ¿dónde me falta? ¿Dónde me falta? No ¿Cómo no? No, no, no Yo soy de que hago un historias Yo ¿La mujer cuándo martillo? Yo martillo siempre Esto hay que verlo El hombre ¿Qué clava? Clava el clavo ¿Y qué hago yo entonces? No Vos afirmame el cuadrito, por favor ¿Sí? Está bueno Igual que las mujeres Hagamos cosas En la casa Ya, película ¿Y qué le digo yo ahí? Mira El cuadrito, no los cuadros Clávalo profundo No seas ansioso Se pone que había rutina Ya, ya, ok Estaba fome de relación, pollo ¿Y qué hace uno aquí? Ya, observa, ya Un poquito más arriba, más arriba Amor, sí, me ayudás acá con esto que no llego ¿Cómo lo? Tanto arriba, arriba Ya, pues pollo Un poquito más abajo Más arriba, más arriba Fuerte, fuerte Así, pues bien Adentro Ay, ay, empuja, empuja el dedo Ayúdame ¿Te lo clavo yo? Quiero clavarlo Sí Ya, yo te lo... Espera, ya está la foto Que pusieron los mar... Son vacas Siempre que están haciendo bolsa Mira, acá está la foto, weón ¿Pero eso de que ello es? No, no, weón Esta foto no soy yo Alcaneemos el punto Este gallo es un imitador ¿Qué es, weón? ¿Quién es? Es de una teleserie, ¿no? ¿Quién fue el tonto? No sé cómo está para romper el tiro No, no, no Ya está lo mismo Y... El vocalista de Sinergia, pollo Tenojáis por todo Tenojáis por todo Tenojáis por todo Pero eso es pesado ¿Sabéis qué? ¿Sabéis de qué? Es de una teleserie No, weón De estudio gigante ¿Verdad? ¿Ese botón de Francisco? Me invitan a alguno a sacar una foto con el gorro Y fin con el... Puta Pero la bien, cucha, mermelada No, esta me sirvió para sacar el carnet de wea Pero te obligaron a usar la ropa para abajo El carnet de wea salgo con esta foto Oye, la cara es chica Wea, wea, wea ¿Ahí? Puta ¿Se veis? ¿Y ahí te lo clavo o no te lo clavo? Sí, clavá Cláémoslo juntos, ¿verdad? Ya, la idea es que haga cosas... Ok, quedó claro Como actividades cotidianas que inviten al juego y a la seducción Están cotidianas tan normales pero con la ayuda de un otro Y con el chiste, claro Claro, con el chiste, con el doble sentido Y te lo pongo Con la ropita un poquito insinuante Y si ponemos de música te lo pongo, que te lo pongo Y ahí se armó Bueno, ¿te queda alguna más? Sí, queda una Y ahora sí con Gonzalo Con Gonzalo No, Gonzalo, conmigo no Conmigo no, por favor Gonzalo No Vamos a instalar Yo lo permito, yo tomo nota ¿Dónde está la cámara con el rojo arriba? Allá ¿Y esto cuál le da? Vamos a instalar la ampolleta Aprendiendo nombre, se llama Tali Esa lucecita roja encima de la cámara se llama Tali Esa tiene Tali Tiene Tali Ah, también tiene nombre Tali Tali La luz roja Tali Entonces estamos con esta Cuando está prendida, esa es la cámara que te está pinchando Tali, viste cuando la llame Tali Pero recién las tres las tenían apagadas No, porque está apajareando Ya, ya, escúchame Esto es algo tan cotidiano con cambiar la ampolleta Sí, las mujeres tenemos que aprender a hacer esto que es muy simple, cambiar la ampolleta Yo propongo que seamos, escúchame, abiertos de mente y aquí debería ayudar la Fran, no, la Fran Sí, pues se llama open mind, obvio, obvio Nunca se sabe, hoy día la diversidad No, pero mira, supongamos Voy a poner, dos parejas de amigos que se juntaron y los dos tienen problemas en la cama Y todo, tan ordinario Entonces No quiere agarrar No, pues si pasa Ay, mi amor, ayúdame la gorda Ay, a ver, te ayudo Esto también puede ser bueno Esto puede ser interesante Arriba Arriba ¿Dónde puso la cámara en otros artistas? ¿Cómo te pasa? ¿Era un depravado? Sí Mira, cualquier cosa te apoyas en mi pierna Ah, esa es tu pierna Vamos, firmate, yo me he hecho esto He estado terminando mal, mejor hacerme un choto No, 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 no Espera, yo te tengo una paqueta, yo te volveré Ay, es que tengo un vartigo Yo te sostengo Yo te sostengo a ti Yo te sostengo, yo te sostengo ¿De qué watts son estas? De esas watts Que se caliente 75 watts Oye, con esto te prendes Me bajó la corriente Oye, si llega a prender Yo salgo arrancando Porque no está enchufado Si se prende, carajo Ahora, ¿cuál es la idea, Flavia, acá? Que los hombres te sostengan Mira, hacer una actividad tan simple Como cambiar una ampolleta Con la ayuda del otro Con una, no sé Una falda cortita, insinuante Y que podrá terminar una Fran, date vuelta Mira, en los brazos de su pareja Ay, ay, que me he caído Ay, no te 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 he caído Abono No abono box Abono Y otras actividades de ese tipo cotidiana Aposechar pepinos Puede ser también También puede ser No, hay infinidad de actividades Muy bien, un aplauso a la Flavia Notable ¿Puedo participar? ¿Puedo participar? Yo no sé Yo no sé La cochina es chica, po Claro, así Es que Están entendiendo en la casa Porque yo me estoy sacrificando Cuando el nombre de la pareja No sabe cómo cortar un tomate Lo ideal es que le íbamos Mira, así es Me acordé de Ghost De la película esa tan romántica De Patrick Schweiss Ay, sí DJ, me acordé de Ghost De la película Ah, bueno, ya no importa Bueno, la idea es que Estas actividades están cotidianas Y que siempre las hacemos súper rápido Ah, me corté el dedo Ay, gordo Me corté el dedo Ah, mi dedo Qué dolor de mentira Esto es cultural y educativo ¿Es para ayudarle a usted? Yo estoy cumpliendo A entender la pasión en mí ¿Quieres, Gonzalo? ¿Quieres ayudar? Tú eres el delgado Me pasa que No, tú te quedas conmigo Yo me quedo acá Vas a hacer la cama Típica cama súper desordenada O sea, tú que estás planteando ¿Estás planteando, Flavia, aquí Para actividades domésticas? Una simple actividad doméstica ¿Ya? Sí, que la podamos llevar A un grado más calenturiento Entonces se tiene que hacer en pareja Para... Sí, por supuesto En pareja Ya Ay, gordo ¿No ayudás a hacer la cama? Qué lata, gordo Dale, por favor Sabes que yo no hago la cama Yo lo deshago, gorda Ayudame Dale A ver, a ver, a ver ¿Cómo hacemos? Ya que también empezamos Hasta que no hay nada de paso No, así no se hace la cama Si no me gusta ser cama, por favor Gordo Es que no tiene que quedar tan arrugadita así ¿Ves? A mí me gusta así Hay que esperar Espérate, estoy intentando rápido Perdón, me voy a meter en la actuación Gordo Un corte ¿Sabes qué les traigo hoy? ¿Qué? Eso, música Actividades domésticas para activar la pasión en la pareja Ay, qué lindo ¿Sí? Son simples consejos de actividades cotidianas que hacemos habitualmente en el hogar, en la casa, en el departamento Ya, en pareja Pero que pueden servir para ponerle un condimento especial ahí a la pareja, incentivar y que pueda llegar a hacer un momento calenturiento Ya, ¿y por dónde partiríamos? Sí, vamos a partir Algo tan doméstico como qué Claro, cuando nos levantamos, ¿qué tenemos que hacer? Flavio En la cama ¿Pero esto es de a dos? ¿Te puedo ayudar? Sí Pero por eso Te doy permiso Me encanta, esa es la actitud que quiero Me mató, me ofreció yo en un estadio ¿Qué pestaña pierde? No, pero si es una cosa No, Gonzalo, no podés No sé qué querés No sé de qué quiera, Gonzalo ¿Qué se llamaba? Pístula No No es ni Gimeo No aprendimos nada El recaso El recaso El recaso El recaso Y un mango Mi amor, ¿qué es de rico hoy día? ¿Qué tienes de rico? ¿Qué tienes rico? Tengo todo rico ¿Me ayudas a cortar el tomate? Ya, que lata ¿Por qué habla así? ¿Por qué habla así? Ay, es que... Ya expliqué que hay que exagerar un poquito Hay que ponerle sensualidad Verde, mi amor, me estoy quemando que tengo el horno acá En el... Atrás El horno lo tenía delante Tengo muy caliente acá, me tengo que correr, te disculpa, que la cocina es chica Broma, que te cortaste Casi me corté No, ayúdame vos Ayúdame vos acá Así Sí, porque es que no... No, 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 no Ya Eso es Eso es Vamos entendiendo la idea ¿Sí? Se entendió Gorda Está deshecha la cama Ya, acto entonces cotidiano que es como... Está bien Repetición Funciona ¿Me ayudas? Gorda, ayúdame a hacer la cama, ¿ves? Sí, obvio, yo te puedo ayudar Es que no tiene que quedar así arrugadita ¿Puedo participar? Oye, qué agradable hacer la cama ¿Sí? Ya, primera Voy a darle un poquito así de actuación Ok, hacer la cama Un poquito de exageración así para que el otro, que está medio lento, de repente entienda que queremos tener un momento Perfecto ¿Alguien este periodito? ¿Sí, aprendí? Primero te quiero tomar Segundo acto Sí, vamos por el segundo acto Esto ocurre... Solo los que le di a este programa se le ocurre pelar tomate En la cocina Cocinando, ¿sí? Tenemos un cuchillo Mi amor, que hoy día de almuerzo Con la parte del...